¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Undertale. Bueno, vamos a jugar, vamos a continuar. Y vamos a ver, estábamos en Snowdin y bueno, pues vamos a explorar este lugar. Hola viajero, ¿cómo puedo ayudarte? Vale, pues vamos a comprar más dos ataques, eso me da igual porque no tengo, no, no ataco, ¿vale? Bandana, mask, más siete de defensa, ¿vale? Más que nada porque bueno, defensa sí que me interesa tener. Bipolo, cómelo dos veces, gracias por tu compra. Venga va, voy a comprarme uno. Y me han dicho que compre un conejo de canela, ¿vale? Y ya no tengo para más esto, vamos a hablar con esta coneja, a ver qué me cuenta. ¡Hola! ¡Bienvenido a Snowdin! No recuerdo la última vez que vi una cara nueva por aquí. ¿De dónde vienes? ¿La capital? No tienes pinta de turista, ¿estás aquí tú solo? ¿Qué hacer aquí? ¿Quieres saber qué hay de interesante aquí en Snowdin? En Grillville's hay comida y en la biblioteca hay información. Si estás cansado, puedes tomar una siesta en la posada. Es aquí al lado. Mi hermana está a cargo. Y si estás aburrido, puedes sentarte afuera y ver a esos esqueletos locos hacer lo suyo. Hay dos de ellos. Hermanos, creo. Aparecieron un día y... Se hicieron denotar. El pueblo se volvió mucho más interesante desde entonces. Historia del pueblo. Recuerda tus clases de historia. Hace mucho tiempo los monstruos vivieron en las ruinas del bosque. Cuento corto. Decidimos dejar las ruinas y dirigirnos al final de las cavernas. En el camino, un agente peluda decidió que les gustaba el frío y se asentaron en Snowdin. Oh, y no pienses en tratar de explorar las ruinas. La puerta ha estado cerrada por muchísimo tiempo. Así que a menos que seas un fantasma o puedas cavar bajo la puerta, olvídalo. Tu vida. La vida es igual que siempre. Un poco claustrofóbica. Pero... Todos sabemos muy al fondo que la libertad ya viene, ¿o no? Mientras tengamos esperanza, podemos aferrarnos y encarar los mismos desafíos cada día. Así es la vida, ¿o no? Pues será. Venga, salir. Salir. Hasta luego. ¿Vuelve alguna vez? Vale. Aquí nada. Esto es una caja. ¿Guante duro? ¿Qué coño es eso? Bueno, da igual. Voy a dejarme el palo porque no sé si ya... Tal... Trozo de muñeco de nieve. Heladito. Bipolo. Conejo. Vale. Ah, mira. Me voy a equipar... La bandana esta. Siete de defensa. ¡Ay, no! Que estoy boba. Venga, úsala. Vale. Vamos aquí a la posada. Hola. Mamá dice que dormir puede recuperarte sobre tus PS máximos. ¿Qué son los PS máximos? ¿Quién sabe? Bueno, sí lo sé, pero... Hola. Bienvenido a la posada nevada, el hotel principal de Snowdin. Una noche son 80 de oro. Venga, va. Ah, aquí tienes la llave de tu cuarto. Y abrígate bien. ¿Ock? Dios, qué ronquidos, tío. Qué rítmico. ¿Ock? ¿No en serio, Ock? Parece que has dormido muy bien. Lo cual es increíble, porque solo has estado ahí arriba como dos minutos. Aquí tienes tu dinero. Puedes pagarme si te quedas toda la noche. Patata. En fin, o sea, hola. Vale. ¿Qué es esto? ¿No quieres caminar al otro lado del pueblo? Prueba el túnel subnevado. Están colocados de manera eficiente. A ver. ¡Uy! Vale, sí, pero quiero ver todo eso. Así que voy a volver. A ver qué me cuentan por aquí. Esa señorita de ahí. Algo sobre ella me perturba. A ver, señorita. A que mi pequeño cinamón es el más bonito. Los conejitos son tan adorables. ¡Tiji! Sí, tú eres un conejito. En fin, bueno. Unos horribles adolescentes atormentaban a un monstruo local decorando sus cuernos. Esto me lo encontré el otro día. Así que empezamos a darle regalos a ese monstruo para que se sintiera mejor. Ahora es tradición poner regalos debajo de un árbol decorado. Navidad, de toda la vida. Es un árbol cuidadosamente decorado. Algunos regalos están dirigidos de Santa a varios vecinos. ¡Ey! Tú también eres un niño, ¿verdad? Lo sé porque llevas una camiseta a rayas. Claro, y si llevas una camiseta a rayas ya eres un niño. Vale. Este pueblo no tiene un alcalde. Pero si hay algún problema, un esqueleto se lo contará a una señorita pez. ¡Ah, sí es la política! Grillbills. Grillbills. Venga, vamos. ¡Ock! Vamos a ver. No importa dónde vaya. ¿Es el mismo menú? ¿La misma gente? ¡Socorro! Quiero bebidas nuevas y... ¡T-T-T-T-T-T-Tíos buenorros! ¡Ock! Todos queremos bebidas y tíos buenorros, pero no. Mmm... ¿No es la comida humana distinta de la nuestra? Hace cosas como estropearse. Y cuando la comes, pasa por todo tu cuerpo. Asqueroso. Me encantaría probarla alguna vez. ¿No era asqueroso? Pues ya está. La rocola está rota. ¡Ock! La capital se está llenando. Y he oído que van a comenzar a mudarse aquí. Mmm... No quiero ver cómo se borra nuestra cultura local. Pero definitivamente quiero ver a algunos citadinos resbalar y caerse de nalgas. A ver qué. Grillbills dijo que te ofrecería un vaso de agua, pero que no toca el producto. Hombre, es de fuego. Esos perros son parte de la Guardia Real. El grupo de élite militar dirigido por un Dean. Es bruta, ruidosa y le daba palizas a cualquiera que se cruce en su camino. No es de extrañar que todos los niños quieran ser como ella de mayores. ¡Hombre! Hoy estuve pescando, chicas. Alguien me dijo una vez que hay muchos peces en el mar. Bueno, me lo he tomado al pie de la letra. Literalmente me voy a besuquear con un pez. Tío, no tiene sentido algunas cosas, ¿eh? Está jugando póker contra sí mismo. Parece que está perdiendo. Se le ve inteligente. Estoy pensando en usar un collar con púas para demostrar mi personalidad. Da un mensaje como... Ponme una correa y sácame a pasear, por favor. ¿Hola? Soy Monger. Ok. Estos son los guardianes de antes. Mejor fíjate dónde te sientas, chico. Ese grandote saltará tu regazo y te dará muchísimo amor y atención. Muy bien. Somos guardias, pero nunca recibimos respeto alguno. Ojalá esos esqueletos nos tirasen algún hueso. Nos encantan los huesos. Ok. Vale. Todos siempre ríen y hacen bromas, tratando de olvidar nuestras crisis modernas. Monotonía, sobrepoblación, falta de luz solar. Me uniría a ellos, pero no soy muy gracioso. Eres mono y cutie. Todos sabemos que el subsuelo tiene problemas, pero sonreímos de igual manera. ¿Por qué? No podemos hacer nada al respecto, así que ¿para qué amargarse? Es una buena filosofía de vida, en verdad. A ver, ¿qué es esto? Un licántropo tirando bloques de hielo al agua. Ok. Porque sí. ¡Juguemos monstruos y humanos! Ajá. No vas a hacer que yo sea el humano otra vez, ¿cierto? Ah, ser joven una vez más. El mundo parecía no tener límite. Montículos de nieve que hablan bien. Ah, qué toque tan hermoso. Tal vez si no contesto, lo volveré a oír. Ah, mi paciencia me recompensa. Ah. En serio, tío. ¿Me abre? Hola, ¿me abre? Ah, no. Simplemente le ponen mi... Como llamo la puerta. Y un hermoso y maravilloso nada por aquí. Vale, pues nada, vamos por el otro lado. Biblioteca. Bienvenido a la biblioteca. Sí, lo sabemos. El cartel está mal escrito. Así. Biblioteca. Atención. Bi-bi-lo-te-ca. Sin palabras. Esa mirada que tienes. Eres alguien a quien se le dificulta la sopa de letras, ¿no es así? Sí, soy retra, ¿vale? Tos, tos. Cuando era joven, mis profesores nos daban pasatiempos cuando no teníamos deberes. Pensaba que eran una pérdida de tiempo. Pero mírame ahora. Soy la creadora de pasatiempos número uno de todo el subsuelo. Ok. Amo trabajar en el periódico. Hay tan poco que reportar que lo llenamos de cómics y juegos. Interesante. Es un informe escolar sobre funerales de monstruos. Los funerales de monstruos, técnicamente hablando, son la leche. Cuando los monstruos envejecen y estiran la pata, se vuelven polvo. En los funerales tomamos el polvo y lo echamos en el objeto favorito de la persona. Así su esencia vivirá en esa cosa. ¿He llegado ya al mínimo de hojas? Me estoy cansando de escribir esto. Mientras que los monstruos están hechos de magia, los humanos están hechos de agua. Los humanos, con sus formas físicas, son mucho más fuertes que nosotros. Pero nunca conocerán la dicha de expresarse a través de la magia. Nunca recibirán una tarjeta de cumpleaños con un patrón de balas. No tiene sentido. Aquí estoy, escribiendo este libro. Una persona entra y lo recoge. Lo comienzan a leer. ¡Oh, perdón! Aún estoy escribiendo ese. Ah, vale, que es esta. Al estar hechos de magia, los cuerpos de los monstruos están en sintonía con su alma. Si un monstruo no quiere luchar, sus defensas se debilitarán. Y mientras más crueles sean las intenciones de nuestros enemigos, más daño hacen. Por tanto, si un ser con un alma poderosa golpea con la intención de matar... Eh, mejor terminemos el capítulo aquí. Sí, por si acaso, ¿no? Historia de monstruos parte 4. Ya sin temor a los humanos, nos mudamos fuera de nuestra vieja ciudad, hogar. Superamos el duro frío, los húmedos pantanos y el calor abrasador. Hasta que llegamos a lo que ahora llamamos la capital. ¡Nuevo hogar! Nuevamente a nuestro rey se le dan muy mal los nombres. Ya veo. Amor, esperanza, compasión... De eso se dice que están hechas las almas de los monstruos. Pero la verdadera naturaleza del alma es desconocida. Después de todo, los humanos han probado que sus almas no necesitan eso para existir. ¡Duras declaraciones, eh! Ojo, lo que dicen. No dicen na y lo dicen to. Es un buzón a rebosar de correo basura sin leer. Muy bien. Este buzón está etiquetado papirus. ¿Miras dentro? Venga. Está vacío, vaya. Pues no quería cotillar el correo de papirus, jolín. Está cerrado. Vale. Está cerrado por dentro. Vale. Pues nada, tiramos por aquí. No nos quedan más narices. O sea que tira. Qué mal rollo. No veo nada, tío. Vale, ahí estoy. Y ahí está papirus. Humano, permíteme hablarte de unos sentimientos complejos. Sentimientos como la alegría de encontrar a otro amante de la pasta, la admiración de las habilidades de otro para resolver puzles, el deseo de que una persona guay y lista crea que tú eres guay. Esos sentimientos deben de ser lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Apenas puedo imaginar cómo debe de ser sentirse de esa manera. Después de todo, yo soy muy genial. Nunca me pregunto lo que se siente al tener muchos amigos. Te compadezco, humano solitario. No te preocupes. Ya no estarás solo nunca más. Yo, el gran papirus, seré tú. No, no, esto está mal. No puedo ser tu amigo. Eres un humano. Debo capturarte. Entonces podré cumplir mi sueño de toda la vida. Poderoso, popular, prestigioso. Ese es papirus, el nuevo miembro de la guardia real. Si los miembros de la guardia real son perros, papirus bloquea el camino. Coquetear. Vamos a coquetear. Ey, papirus. Guapo. ¿Qué? ¿Estás coqueteando? Así que por fin revelas tus sentimientos supremos. Bueno, soy un esqueleto de altos criterios. Puedo hacer espagueti, papirus. ¿Eh? ¿Qué me dices? Sí, eh. Sí. Oh, no. Cumples con todos mis criterios. Supongo que eso significa que tengo que salir contigo. Salgamos más tarde. Después de que te capture. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Papirus está pensando en qué llevar puesto para su cita. ¡Ay, papirus! ¡Oh, no! Salgamos más tarde. Después de no sé qué. Vale, no. Voy a tener que hacer otra cosa. Vamos a darle a perdonar, aunque... Claro. No está en amarillo. Bueno, da igual, perdonad. Así que no lucharás. Entonces, a ver si puedes con mi legendario ataque azul. El ataque azul es que no se puede... No te tienes que mover. Así que que pase. ¿Ya? ¡Eh! ¡Lam! ¡Pero bueno! Ahora eres azul. Ese es mi ataque. ¡Miejejeje! Ahora eres azul. ¡Tío! ¡Te perdono, va! Me pregunto que debería llevar puesto. Vale, ahora es que no me puedo mantener arriba. Tengo que saltar. Papirus se frota detrás de la oreja con salsa marinara. Muy bien. ¿Qué? ¡No estoy pensando en la cita! Voy a coquetear con él ahora. A ver. Uy, qué bien. No sé. Papirus se frota detrás de la oreja con crema Bichy de marca MTT. A ver, coquetea. Papirus está muy ocupado luchando para devolverte el coqueteo. Vaya por Dios. ¡Sí! ¡No me hagas usar mi ataque especial! ¡No! Me quita tres. Se frota detrás de la oreja con polvos anime de marca MTT. Vamos a insultarle. Papirus está muy ocupado luchando para aceptar tu insulto. ¡Qué bien! ¡Casi puedo saborear mi futura popularidad! Vale. ¿No te muevas? Eso es. ¡Ey! Nada, te perdono, te perdono. Papirus, líder de la guardia real. ¡Ay, me dio! Papirus se frota detrás de la oreja con limo atractivo de marca MTT. Que sí, que está muy bueno, ala. Papirus, incomparable espaguetore. ¡Dios! No te muevas. ¡No! ¡No! ¡Bah! ¡Patata! Con yogur, tío. Un día estará muy orgullosa de mí. ¡Oh, lo he hecho bien! ¡Ah! Joder, tío. Es que es complicado, ¿eh? Se da cuenta de que no tiene orejas. ¡Oh! El rey poda un seto con la forma de mi sonrisa. ¡Ostras, tío! ¡Buah, tío! Prepara un ataque de no sé qué. Vamos a tomar... Vamos a tomar... Lo de bipolo. Te comes una mitad del bipolo. Mi hermano... Bueno, él no cambiará mucho. ¡Buah, tío! Flipas. Papirus hace vibrar sus huesos. Tendré muchos admiradores, pero... ¡Eh! Estaba saltando. Papirus ha recordado un chiste que Sens le contó y está frunciendo el ceño. ¿Me querrá alguien tan sinceramente como tú? ¡No! Yo te amo sinceramente. Mentira, pero... No me mates. ¡Papirus! ¡Ay, la leche que te dieron! Huele a huesos. Alguien como tú es poco común. ¡Ámame! ¡Papirus! ¡Cochino! ¡Deja de atacarme! ¡Ay, la os... Papirus intenta mostrarse sereno. A ver, ¿si vuelvo a coquetear con él? No, está muy ocupado luchando para devolverte el coqueteo. Y salir juntos podría ser algo difícil. ¡Mierda, soy monger! ¡Mierda! Prepara un ataque huesudo. Te comes el unipol. Lo ha recuperado un CPS. Cuando te capture y te envíe. ¡Uy, uy, 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 uy! Papirus se desternilla de la risa. Pues a mí no me hace ni gracia, ¿eh? ¡Ah, qué más da! ¡Ríndete! ¡Que no me rindo! ¡Papirus, yo te quería! Papirus considera sus opciones. ¡Ríndete o enfréntate a mí, ataque especial! Tío, es que... Papirus hace vibrar sus huesos. ¡Sí, muy pronto usaré mi ataque especial! Tío, no, me va a matar. Tío, en serio, va. Déjame en paz. Huele a huesos. Vendaje. Te replicas la tirita. Aún está algo pegajosa. ¿Has recuperado 10 PS? No queda mucho hasta que use ese ataque especial. A ver si es verdad. Y ya me dejas en paz. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Es tu última oportunidad! ¡Antes de mi ataque especial! Vale. Vale. ¡Ah, me lo comí! ¡Contempla! ¡Mi ataque especial! ¡Perrito! ¡Qué diantres! ¡Eso es mi ataque especial! ¡Oye, perro estúpido! ¿Me oyes? ¡Para de mordisquear ese hueso! ¡Para de mordisquear ese hueso! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve aquí con mi ataque especial! ¡Ah, bueno! Solo me queda usar un ataque normal igual de guay. Papirú. Papirú se prepara para un ataque normal. ¡Ay! Allá va un ataque completamente normal. Pero... ¡Eh! Que no me estaba dejando... ¡Buah, tío! ¡Flipas! ¡Pero... ¡Ah! ¡Perrito! ¡Cool! ¡Dude! ¡Tío! ¡Eh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vuela! No me fío nada, tío Pero nada Bueno, uff, está claro No puedes, uff, derrotarme Sí, te veo temblando de miedo Por tanto yo, el gran papirus Elijo otorgarte clemencia Gracias Papirus te está perdonando Te perdono, te perdono, yo te perdono Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú Undim va a estar muy decepcionada conmigo Nunca me uniré a la guardia real Y... Mi cantidad de amigos se quedará estancada ¿Qué deberías decir? Vaya pringado Vale, no Seamos amigos, papirus, va ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno Supongo Supongo que puedo hacer una concesión por ti Cáspita Ni siquiera hemos tenido una cita Y ya estoy en la friendzone ¿Quién diría que lo que necesitaba para hacer amigos Era darles puzzles terribles y luego luchar? Me has enseñado mucho, humano Por ello te otorgo permiso para pasar por aquí Y te daré direcciones hacia la superficie Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna Y cuando llegues a la capital, cruza la barrera Es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí Cualquiera puede entrar, pero nadie puede salir Excepto alguien con un alma poderosa Como tú Por eso el rey quiere adquirir un humano Quiere abrir la barrera con poder de alma Y los monstruos podremos volver a la superficie Oh, casi se me olvida decirte Para llegar a la salida deberás pasar Por el castillo del rey El rey de todos los monstruos Él es Bueno Es un gran buenazo Todo el mundo ama a ese tío Estoy seguro de que si le dices Disculpe, señor Deremur ¿Puedo irme a casa? Te guiará hasta la barrera él mismo En fin Ya basta de hablar Estaré en casa siendo un amigo guay No dudes en venir para tener esa cita Mira lo que felicidad ¿Dónde vas? Madre mía Cómo me acostó el maldito papirus Vale A ver si ya están abiertas estas Porque esto puede ser la casa de... Por favor, no entres en la cabaña misteriosa Vale Vaya Estás tan ansioso por salir conmigo Estás intentando entrar en mi casa sin mí Eso es muy raro Así que has vuelto para tener esa cita conmigo Te lo debes de tomar muy en serio Te tendré que llevar a un lugar muy especial Un lugar donde me gusta pasar la mayoría del tiempo Ah, vale, que se me lleva Yo quería guardar y acabar, pero bueno ¿Ya? Wow Citaza, tío O sea, me has enamorado ¡Mi casa! Ah, vamos a su casa ¿Lel? Esta es la roca mascota de mi hermano Siempre se olvida de alimentarla Como de costumbre, tengo que hacerme responsable La roca está cubierta de confites Muy bien Es un calcetín sucio con una serie de notas pegadas en él Sans, recoja tu calcetín, por favor Va No lo vuelvas a dejar aquí Llévatelo Va Lo has movido dos centímetros Llévatelo a tu habitación Va Y no lo vuelvas a traer Va ¡Sigue aquí! ¿No has dicho que no lo volviera a traer a mi habitación? ¡Olvídalo! Es que LOL Oh, es mi programa favorito Dice Atentos a un nuevo programa MTT Ok ¿Qué? Normalmente es mejor que esto Solo es un episodio malo No me juzgues Ok A ver tío, en serio, va Es un libro de chistes ¡No, por favor! Venga, vamos a mirar Dentro del libro de chistes hay un libro de física cuántica Claro Miras dentro Dentro del libro de física cuántica hay otro libro de chistes Miras dentro Hay otro libro de física cuántica Decides parar Sí, por favor Stop Stop Ya Please Bienvenido a mi pintoresca casa Pásalo bien y tómate tu tiempo Esa es mi habitación Si has terminado de mirar alrededor Podríamos entrar y Hacer lo que la gente hace en las citas Eh, eh, tranquilo Entras Nope Voy a guardar Y el próximo día Tendré una cita con Sans O sea, con Sans No, con Babirus Eh, no Tío, no En serio, no Vale Eh, chicos Vamos a dejar por aquí esto Porque ya llevamos un rato de la leche Esto está adquiriendo unos tintes surrealistas demasiado brutales Así que, pues sí Vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día, pues Continuamos Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!